Sus compañeros cargándome, cumbiéndose la boca, ayudándome, guiño. Sus compañeros cargándome, 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 guiño. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 Marcos, un saludo, cuesta palma de la familia Marcos, ¿verdad que pare? Gabriel Marcos y Florentino Marcos. Ahí estamos, ahorita vamos a llamar al Junior. Y familia Bautista, dice la señora que también ella cuenta que no sean carijos. ¡Fumilla! ¡Ándale! Bautista no hay familia. Aquí si no sabemos el apellido se lo componemos. Y al fin no registro, nosotros de registro civil. A ver la gente. Sí, sabemos. Pero tenemos mucha gente alrededor del Junete, muchachos. Dejen lo que respire, que se... Que vuelven, sí, está bien. ¡Suelta la banda! ¡Échale música, compás! ¡Ay, que dieron a Nelly! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí hasta acá la encontramos! ¡Ahorita por ahí nos trasladamos! ¡Por ahí mientras le va a echar gritos mi compa Vientos! ¡Mi compa Sandra! ¡Ahorita vamos por allá! ¡Por acá estamos con muchos amigos también! ¡Y saludos a la gente que viene allá desde Chicago! ¡Saludos a los compas de Chicago! ¡Por ahí que vienen recorriendo bastantes villas! ¡Para llegar a la fiesta! ¡El Santo Patro San Pedro Azajo! ¡Allá para mi compa Carlos! ¡Para allá para mi compa Damián! ¡Para Armando! ¡Para la familia Constantino! ¡Para el compa Juan Casino! ¡Y para toda la gente! ¡Para allá también Santiago Azajo! ¡Y San Pedro Azajo! ¡Y saludos para la gente! ¡De Orocopio! ¡Sí señor! ¡Saludos! Bueno, muchas ganas de música copas de la banda ¿Qué les parece si le echamos una nacióncita para todos los michoacanos? Que sientan felices y contentos capitos de Michoacán que suene bonito van a las cosas esa rola que suena bien perrón de los caripeos ¡Chéntele viejo! Saberé en dónde está ¿Por qué me la estaré hablando? Díganle que no es ¡Facidad de vida! ¡Orape, olale, olale, señores! ¡Sí señores! ¡Vámonos a la siguiente banda! ¡Ya está listo! ¡La chispa de bandido! ¡Le va a hacer la... ...le dio la palabra de Luis y ya tuvo la movilidad y la camineza de la auxilia ¡Gracias, veras! ¡Oscar! ¡Y dice que no todo va a la banda! ¡Jéfe, mira! ¡Así nos hicimos de borrachos! ¡Cuando no querían hacer las cosas papá mejor me las hagan enchinado! ¡Ya está hablando! ¡Diente señor que aquí está! ¡Guerde! ¡Abre, abril Rodríguez! ¡Allá de Luis Páñez! ¡Guerde, viejo periquero! ¡Viejo periquero! ¡Oye! ¡Ya se le está casando el caballo! ¡Y dice! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Déme un aplauso! ¡Déme un aplauso! ¡Déme un aplauso a toda esta gente bonita que está cooperando! ¡Sambra! ¡Déme! ¡Vamos un poco a Moreno! ¡Fue tu fraude! ¡Voy tu fraude ahí! ¡Vénese para acá! ¡Adiós! ya llevan la chispa a ver también aquí tenemos al joven este otro muchacho no sé cuánto no vamos a contar el dinero aunque nos quiera Omar Pichátaro Capilla Omar Cinto Cipriano Juan Jacinto ya tenemos las varecitas aquí presentes muchachos de la banda a ver aquí está su nombre Mario Obrado a ver por allá a ver por allá lo que quieran muchas gracias la palma es para el jinete acá está nombre Martín Cipriano ahí está mira un grupo un grupo de señoras le está dando el apoyo a Chispa de Marantillo no quisieron decir el nombre simplemente un grupo de señoras que tienen un buen corazón gracias te lo agradecemos acá está otro amigo acá a este lado vete vete el niño le está apoyando ¿de dónde mi amigo? ¿de Michoacán? ¿cómo se llama? Sergio de Michoacán ahí está ahí parrillo compadre vamos a ver por este lado compadre vamos a ver por este lado no nos quedes en colegio y no traídense para acá compadre por acá en este lado de la banda estamos por allá ahí está viejo ya está nomás déjame les aviso que es allá adentro del ruedo donde están agarrando lo de las donaciones porque están viniendo acá al escenario sí, acá vengan acá adentro del ruedo se salta la mano compadre 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 espérale aquí compadre su nombre Eliseo Domínguez gracias a ver acá venganos con el otro porque ya donde lo vamos a sacar el billete no más a mí el billete Julián Bartolo Julián Bartolo gracias acá vengan los otros que tienen que agradecer a ver el billete el billete jacinto ábrele compadre gracias ábrele para ayudar al muchachón ay ay ábrele mi padre usted tiene 100 centroamericanos de un remuner claro dígame no el mario el mario 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 gracias 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 ¡Gracias por ver este video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!